buenos días hola gente bonita, amorosa, bondadosa, empática, buena vibra, cómo está? esperamos que estén muy bien y si no es así que sean capaces de sobrepasar cualquier obstáculo o dificultad que se presente por dura que pase. Ahora vamos a hacer un review del MGM Grand en las vegas ahí en el strip vamos de camino para allá que nos vamos a quedar tres noches y vamos a enseñarles más o menos vamos a estar en una habitación estándar y le vamos a enseñar un poquito de lo que estamos llegando ya vamos llegando hemos venido muchísimas veces pero finalmente vamos a hacer un review a una de la habitación nosotros en qué piso estamos? en el 28 ok del 21 al 29 estamos aquí esto es como una salita de estar que es especial para no puede entrar todo el mundo de hecho hay que hay que pasar la llave ahí solo entran los que hacemos ay que bonito me gusta porque está muy confortable muy tranquilito la única bullosa aquí los únicos somos nosotros no de verdad chicos solo pueden entrar quiénes los que tienen un tipo de tarjeta tarjeta ajá los jugadores que tienen o sea aquí se hace uno el cafecito esta máquina ya una máquina que tiene para hacer todo tipo de café azúcar todo muy bonito muy bonito el elevador funciona con las tarjetitas para subir por parte básica hay varios niveles en dependencia del nivel que tengas y va a ser el costo obviamente nosotros hemos estado en otras más bonitas pero no era no éramos youtubers todavía eso es verdad la habitación cerca de los elevadores los pasillos son bien largos y regularmente aquí estamos en el 28 2 20 estamos para allá el pasillo me gusta me gusta esta alfombra las paredes combinan con el bañito algo sencillito no tiene jacuzzi ni nada es algo súper básico nada más tiene la tina esto exactamente aquí hay una sola cama una cantidad de tipo de habitaciones hay unas que dan vista al strip otras que dan vista a la montaña otras que dan vista a la tropicana como era de nosotros pero como estamos en un piso 28 se ve chulo como queda pero esta también estaba perfecta si tú querías trabajar es algo pequeño o sea no es que vamos a venir no es que era para un party ni nada de eso hay otras que son súper espaciosas que fue cuando estábamos en cuando en una ocasión para fin de año pero esta sí como para alguien que quiere vivir solo o en pareja pero algo sencillito aquí tiene su oficinita ajá claro o sea no tiene no solamente tiene una tina pequeña no es algo que wow no sé esta si mañana vamos a ver cómo amanece cómo si realmente cierra también y está bien oscurito porque eso es algo que también busco mucho cuando me quedo en algún en alguna habitación tiene black cow tiene esta que es la que más de tapa del sol pero hay veces que no vamos a ver mañana le cuento si si está bien oscurito cuando amanece y ahí no estamos la vista a nosotros nos da el stream pero no es una vista fea podemos ver para allá las montañas aquí otro edificio bien pequeño aquí podemos ver desde otro ángulo dos silloncitos ah el closet también un closet pequeñito importante esto estas a ver aquí no ponen muchas cosas pero aquí tienen pero no se pueden tocar hay otros que tienen muchos snacks muchas así chucherías y hasta accesorios de teléfono y cosas desde que lo sacan si lo sacan en los segundos que esté afuera te lo cobran y es muy muy caro esa agüita te puede costar como 20 dólares como 20 dólares cualquier cosa cualquier cosita entonces es muy importante y a veces hasta los niños lo hacen sin darse cuenta o uno también adulto lo agarra y no sabe que después viene el bill o pones algo ahí y se rueda y si eso es un detalle que nosotros siempre tenemos en cuenta y dale 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 duro 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 como era la canción que estaba cantando ayer en youtube he visto que hay mucha gente haciendo este tipo de contenido de los reviews de las habitaciones pero en inglés entonces estamos abarcando un poquito más el público en español exacto solo para ustedes porque creo que vamos a ayudar mucho a la comunidad latina a los que están visitando en este tipo de de videos que hay veces que queremos conocer o queremos ver antes de rentar alguna habitación y queremos tener una idea y queremos entender realmente los detalles y en inglés muchas veces nos quedamos botados pues sí está bastante relajante la cama la cama a ver la cama está cómoda y está está cómoda está cómoda podemos echar una siestecita y a veces queremos decir ay ok vamos a agarrar un brequecito los padres y vamos a ver una movie y nos quedamos así rendidos y a ver eso es cuando el slime está pegajoso te lo pones mía está a tu aire mira espera chau corto no EUA AH NO AUGRE NO 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 NOS NOS bonita amorosa en resumen salimos del hotel ustedes tienen que tener paciencia primero somos nuevos haciendo este tipo de contenido bueno de cualquier tipo de contenido somos nuevos y además tenemos dos criaturitas que requieren nuestro tiempo por tanto y demás vamos a hacer un resumen ahora de lo que nos pareció como tal el recorrido de hablar de la cortina de la ventana porque eso es algo que nos encanta la mañana y realmente yo creo que sí que las expectativas el blackout no deja que entre el sol tanto está muy poquitico por las esquinitas pero o sea que cuando sale el sol uno como que se puede llegar un rato más o sea no descubres tanto que ya es de día no hemos quedado en habitaciones mejores en otros hoteles y realmente entra mucho la claridad entonces como que no yo quiero dormir hasta las 12 horas aunque la jovencita aquí se levanta 6 de la mañana a veces me dice jovencita a veces me dice doñita me está gustando el vídeo suscríbete que espera para hacerlo da like compártelo son ideas que te pueden servir que le pueden servir de presentar cada uno de los de los detalles por donde pasamos de paso ya no salimos ya no fuimos estamos en otro gimnasio pero no queríamos dejar pasar por alto la conclusión de este vídeo realmente el engine gran en las vegas se lo recomiendo porque es un hotel que tiene bastantes opciones de para para cenar para almorzar tiene un fútbol donde terminamos comiendo ahí con las niñas comimos johnny rockets queríamos hamburgues mío y ya no se comió algo en un sitio chino ahí pero nosotros hemos visitado a los diferentes restaurantes que tiene el hotel en pasado y realmente es un hotel que se los recomiendo y tiene un restaurante que tiene estrella michelin un restaurante bien 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 fino de francés que de joel se me olvidó el nombre ahora pero búsquenlo y si alguien si tú quieres un sitio fino fino de verdad ahí tiene un restaurante a otro nivel realmente la piscina también la piscina ya como damos ahora en invierno no las no las visitamos pero le hemos visitado anteriormente tiene un gimnasio espectacular o sea pequeño pero bien tiene también que te mantiene al spa el spa nunca movido realmente y tiene también un área como de juego para niños así como un poco no en el hotel así sino saliendo un poco pero dentro del ente también y también ahí hacen los shows hay para explotar circo de soler y está el mago de beck o perfeo realmente realmente yo diría que uno de los hoteles que bien como que bien famosos y para una primera vez podría ser el mgm gram se los recomiendo ahora sí bye feliz día